Triste, como un perro en la autopista, como una tortuga con prisa, como una moja en un purdez. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver. Absurdo, como el domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el punto despertador. Inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quedaste. Como un borracho en el desierto, como una princesa en el metro. Como un reo sin borracho, como una navidad sin techo, como un pecin en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón. Vacío, como el corazón del rico, como el bolchillo del mendigo, como los besos de alquiler. Confuso, como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo para que vuelvas otra vez. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quedaste. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan, esta noche quedaste.